Y ya lo ve, y ya lo ve. Es para el hincha que lo mira por TV. Nunca voy a entender por qué le hacen esa dedicatoria al hincha que lo mira por TV. ¡Uh! ¡Wow! ¡Una! ¡Una dame! ¡Una! ¿Por TV no se sufre? ¡No! 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 No, este es un crack. ¡Crack! Esta Copa América, mírala, vivila y sufrila por Cablevisión. Suscríbete y llévate un año de HD sin cargo. ¡Muy bien! ¡Monstro!